En el nuevo Hospital General de Mazatlán te esperamos con las puertas abiertas en nuestras nuevas instalaciones ubicadas en Avenida Oscar Pérez Escobosa. Para mayores informes puedes visitarnos en Facebook o al teléfono 6691-3252-50. Por una mejor atención de calidad y calidez, Gobierno del Estado de Sinaloa, Secretaría de Salud, Puro Sinaloa.